Dos recetas naturales para blanquear la piel y quitar las manchas con cúrcuma. Esa es mascarilla facial para blanquear el rostro. Hay que mezclar dos cucharaditas de yogur natural y una cucharadita de miel y una cucharadita de cúrcuma en polvo. Mezclar y ya está lista tu mascarilla. Esta mascarilla te ayuda a blanquear la piel, aclarar manchas, hacer tu piel más joven, más radiante, más luminosa. Hay que aplicar esta mascarilla a la piel limpia y seca y dejar actuar para 20 minutos y después aclarar con agua tíbia. Esta mascarilla no va a manchar tu piel a tono amarillo. Puede dejar un tono un poco amarillento, pero este tono desaparecerá durante una hora. Por eso mejor aplicar esta mascarilla por la noche. Después puedes usar una crema hidratante. Y otra receta para quitar las manchas, para aclarar las manchas en la piel de las manos. Por eso hay que tomar dos cucharaditas de cúrcuma en polvo y medio limón. Meter medio limón en la cúrcuma y después frotar sobre la piel donde quieres quitar las manchas. Y dejar actuar esta mascarilla durante 10 minutitos. Después aclarar con agua tíbia y aplicar una crema hidratante. También puedes aplicar un poco de aceite de oliva o aceite de coco. Y ya está, te ayuda.